La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se... El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy es un día muy especial. Nos congregamos para la celebración eucarística, donde el Señor nos invita a no temer, reconocerlo como nuestro Salvador, y Él te premiará ante su Padre en el Reino Celestial. Hoy la Iglesia nos pide que seamos forjadores de hombres y mujeres de bien, donde tú seas el modelo a seguir. De pie y cantando, recibamos a quien preside la Santa Eucaristía, al Padre Miguel Villamizar. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos en el domingo decimosegundo del tiempo ordinario. Y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad, y de quienes nos escuchan. También por la paz de Jerusalén, Venezuela, y el mundo entero. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente del Padre Steven, hoy encomendamos a todos los padres difuntos en el Día del Padre, y también a los padres vivos, por su formación y dedicación con su familia y sus hijos. Por el Padre Steven, por María Fanny Martínez, a siete meses de fallecida. Por Adrián Chacón, por Tulio Zambrano, por Manuel Hernández, por José Zambrano, por Lenny Chacón, por Ubaldo Becerra, por María Bermúdez, por Viseida Belandria, por Guillermo Antonio Bermúdez Osorio, por Aurelín Lauluna, por José de las Mercedes Viva, también por José Jesús Alvarado, por Nerio Severín, por Miguel Ángel Villanizar, por Pablo Antonio Amaya, por Filipo Labrador, a los nueve días de Arnaldo Vladimir Caballero Contrera, por Jorge Colmenare, por todas las benditas ánimas al purgatorio, por Johnny Bermúdez, por Aminta Varga, a once meses de su partida, por José Ernesto Ortiz, por Pedro Jesús Ortiz, por todos los padres hoy en su día, y por Yolanda Ojeda. También en acción de gracia, por la salud de Johnny Galavís, por la salud mundial, por todas las intenciones de las personas que nos ven y escuchan, por YouTube, Facebook, Zoom, y por Radio Natividad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, Si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su inuminia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Señor, escúchanos, porque eres bueno. Señor, escúchanos, porque eres bueno. Por ti he sufrido, oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Señor, escúchanos, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Señor, escúchanos, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Señor, escúchanos, porque eres bueno. Señor, escúchanos, porque eres bueno. San Pablo en su carta a los romanos trae a nuestra atención un hecho muy conocido de todos. Nos habla del pecado original y su efecto sobre la humanidad, pero igualmente nos presenta a Jesús como Redentor del mundo. Por Adán vino el pecado, la desobediencia y la muerte. Por Cristo, la justificación, la obediencia y la vida. Cristo venció el pecado y nos ofrece la vida eterna. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo en el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado muchas veces que el Señor protege a los que le profesan. Asimismo, castiga a los que le niegan. Hoy, San Mateo te invita a tomar partido y te dice cuáles son las consecuencias de estar en un lado o del otro. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No hay nada secreto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Los que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y los que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quienes puedan arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de sus cabezas están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quienes me reconozcan delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo decimosegundo del tiempo ordinario. Y la liturgia de hoy nos invita a buscar a Dios, a dejar los miedos, a dejar todo aquello que ate al acercamiento de ese Dios. Hoy es el Día del Padre, en este domingo coincide con el Día del Padre. Hoy estamos pidiendo por todos los padres difuntos, pero también encomendamos a esos padres vivos que día a día trabajan por la formación y educación de su familia y de sus hijos. En el Evangelio de hoy nos dice que tenemos que tener en nuestro corazón el santo temor de Dios. Un don del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son siete y el último don es el don de temor de Dios, el santo temor de Dios. Y también hoy en el Evangelio nos habla de una confianza ilimitada a la providencia amorosa de Dios para con nosotros. Dios es infinitamente misericordioso. Confiamos en la divina providencia. Días anteriores tocábamos este tema de la divina providencia. No ha dicho Jesús hoy en el Evangelio, No tenga miedo a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Tema más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. Ante las dificultades, las tormentas y las persecuciones, no tengan miedo. Es el anuncio hoy del Evangelio. Hoy tenemos miedo a qué, a lo que nos pueda pasar. ¿Qué nos puede pasar? Algunas dificultades económicas, algunas enfermedades, algunas pruebas de la vida. Y hoy Jesús muy claro, en su palabra, no tengan miedo. Hoy tenemos miedo a los contratiempos que nos puedan venir. Hoy tenemos miedo a los que nos puedan decir de nosotros. Hoy tenemos miedo de mostrarnos cristianos ante lo demás. Hoy tenemos miedo a las consecuencias, si las cumplimos todas de palabra. Y hoy tenemos miedo al desánimo ante un mundo que prescinde de Dios. Más que nunca, no tenga miedo, dice Jesús, no tenga miedo, dice el Papa también, continuamente. Todo motivo de confianza, cuando una persona tiene confianza, no tiene ningún miedo. Dios está conmigo, hoy hemos escuchado al profeta Jeremía. Jeremía, ante las persecuciones y amenaza de la muerte, confió en el Señor. San Pablo, hoy nos habla que hay mucho pecado en el mundo y en sí mismo, pero la gracia es mucho mayor. Esto es lo que muchas personas no se han enterado. La gracia de Dios es superior. Todas las veces que buscamos la reconciliación, la cercanía con Dios, el perdón, esas son gracias mayores. Y así como Adán, con Adán y Eva vino el pecado en el mundo, por un solo hombre vino la salvación. Y una salvación de muchas gracias. Y por eso San Pablo hoy nos habla, hay mucho pecado en el mundo y en mí mismo, pero la gracia es mucho mayor. Tenemos un Padre que nos dirá, Jesús, que no somos huérfanos. Se viste en delirio, decía hoy el Evangelio del campo, y alimenta a los pajaritos, ¿qué no hará Dios con nosotros? Si de una planta la viste de mucha belleza y a los pájaros, a los animales, los llena de alimento, ¿cuánto no hará nuestro Padre Celestial con nosotros? Dios tiene contado cada uno de vuestros cabellos. Y por eso es importante lo que nos dice la Sagrada Escritura, en la Biblia y en la Iglesia, sobre el don del santo temor de Dios. Por eso el santo temor de Dios, dice la Biblia, no quiere decir miedo, sino respeto profundo a Dios. Un respeto que nos conduzca a comportarnos rectamente en todo tiempo en el lugar de su persona. De hecho, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo, que perfecciona las virtudes de la compusión del corazón, de la humildad, de la obediencia a la voluntad de Dios en todo. El santo temor de Dios hoy en día se ha perdido. La gente no le importa si va a misa, en este momento no pueden ir, pero si la pueden escuchar por la radio o verla por la televisión. Pero es importante tener esa comunicación con Dios. Yo no temo a Dios. Si hago las cosas, no hay un sentido de que mi conciencia no me deja tranquilo. Y esto hace falta practicar y ejercitar este temor de Dios. También nos ha dicho Jesús hoy en el mismo Evangelio, no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda, sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Una hoja de un árbol no se puede caer sin la voluntad del Padre. Por tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. ¡Qué paz infunde el meditar en que Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida como a hijos queridos suyos! La fe pide abandonarnos con confianza en las manos del amor que sostiene el mundo. Es Dios quien guía a los que se ponen en sus manos. Dios me ama, esta es la raíz de nuestra seguridad, la raíz de nuestra esperanza, esta seguridad no nos la quita nadie. Eso lo decía el Papa en una de sus entrevistas, de sus meditaciones o catequesis. También, hoy en la primera lectura, hemos escuchado al profeta Jeremías, un profeta que hablaba duro. Él le decía a la gente las cosas en la cara, él le hablaba para que la gente reaccionara y buscara a Dios. Y por ser duro, le dieron mucho palo al profeta. Lo querían matar, lo perseguía, miraba en qué se equivocaba para caerle encima. Y este profeta, Jeremías, nos hace pensar que a veces, como decía un Papa, los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Uno piensa, hoy domingo voy a escuchar la mesa por la radio, la veo por la televisión. Es lo que uno piensa, pero luego le salen otros planes. Por eso los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Por esto tenemos que fiarnos de Él. Él también en la oscuridad. A veces nos fiamos de Dios cuando estamos bien, pero cuando ven enfermedades o estamos en la oscuridad, dejamos a Dios aparte. Y el profeta Jeremías se encontraba en esa oscuridad y le dice al Señor, Señor, que pones a la prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones. A ti te he encomendado mi causa. Entonces aquellas personas que desconfían de la palabra de Dios, poner en Dios nuestra confianza. Tengo una enfermedad, pongo mi confianza en el Señor. Tengo un problema, me va muy mal con mi esposa o mi esposo, ponerlo, encomendárselo al Señor. Fiarnos primeramente del Señor. Y hoy es este, el domingo, hoy es un día muy especial que concide el tercer domingo del mes del junio con el día del Padre. Hablemos también un poco de los papás y la responsabilidad que tienen los padres hoy en su día. Y por eso el Papa, hay un Papa muy querido. El Papa San Juan Pablo II, él afirmaba lo siguiente, que el Padre debe ser en su familia un reflejo de Dios Padre. Sabemos que la figura del Padre, de Dios Padre, es la paternidad, Dios como Creador. Y el mismo Papa nos lo exhorta que el Padre o los padres deben ser en su familia un reflejo de Dios Padre. Y este es un tema que le enseñamos a los niños de catequesis. ¿Cuál es la figura de Dios Padre? Le hablamos que es Creador, que es un Padre que nos ama mucho, un Padre que es grande, que es poderoso, la figura de Dios Padre. Por eso, de modo que los hijos puedan conocer quién es Dios al sentirse amado y educado por un buen Padre. ¿Han escuchado bien los padres de familia esto? El Padre debe ser en su familia un reflejo de Dios Padre. Y por tanto, hacer que sus hijos sientan hacia ellos aquel profundo respeto por una parte. y aquella gran confianza y amor por otra parte. Que la palabra del Señor de hoy nos ha hecho ver que tenemos que sentir hacia Dios Padre. Por eso, la vocación más profunda del hombre es de ser Padre. Esa es la vocación igual que la vocación más profunda de una mujer es de ser Madre. La vocación más profunda del hombre es la de ser Padre, como la vocación más profunda de la mujer es de ser Madre. Y esto es así porque Dios es Padre. Y el hombre ha sido criado a imagen y semejanza de Dios. De aquí viene la figura de Dios Padre, aquellas personas que tienen duda, leerse Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que nos habla que el hombre ha sido criado a imagen y semejanza de Dios. Hay dos modos de ser Padre. Primer modo, ser Padre de familia en un hogar. Ese es el primer modo de ser Padre, que es la vocación de la mayoría de los varones. Y también el otro modo de ser Padre, ser Padre espiritual en una comunidad, que es la vocación de los sacerdotes. Aunque nosotros no tengamos hijos biológicos, tenemos muchos hijos espirituales. Ahí están las dos maneras de ser Padre. Ser Padre consiste en engendrar una nueva vida y desarrollarla hasta su plenitud. No puramente engendrar al niño, sino que ese niño tiene que ser educado. Ese niño tiene que ir creciendo en virtudes humanas y cristianas. Ser Padre, por tanto, no es tan solo en engendrar nuevos hijos, sino también y principalmente en educarlos hasta sacar de cada uno de ellos un perfecto hombre o mujer, o un perfecto cristiano. Esto sí es un verdadero Padre. Cuando una persona empieza, mi hijo está creciendo, recibió los sacramentos, primero el bautismo, luego la confesión, la comunión, la confirmación, se casó por la iglesia, es hacerlo, llevarlo a esa perfección, hacerlo un buen hombre, una buena mujer, y un buen cristiano. Engendrar hijo y no educarlo humana y cristianamente es una gravísima falta de responsabilidad de parte de los padres. Para educar bien a los hijos hace falta papá y mamá. Para educar bien a los hijos hace falta papá y mamá. De la misma manera que para engendrar a los hijos hace falta papá y mamá. Así también para educarlos debidamente hace falta no solo la mamá sino también el papá. La ausencia de la figura del padre en el hogar o la falta de testimonio, amor y cercanía del padre hacia los hijos crea en esto muchas veces trauma psicológico que no son fáciles de susanar o al menos carencia seria de los valores importantes en su formación. En cambio la presencia de un padre ejemplar responsable y cariñoso en la familia ayuda mucho también para la educación integral de los niños y los jóvenes. Un niño al que un catequista le explicaba que es Dios nuestro padre que Dios es nuestro padre reaccionó diciendo entonces Dios debe ser malo porque mi padre ha sido malo conmigo. En cambio Santa Teresita que tuvo un buen padre dijo si mi papá me ama tanto cuánto me amaría Dios. Oremos mucho en este día por nuestros padres por el eterno descanso de los que ya murieron y para que todos los que viven todavía sean muy responsables y a los niños y a los jóvenes digámosles hoy en día si tiene la suerte de tener un buen papá agradecele mucho a Dios esta gracia y corresponde a esta gracia respetándolo amándolo y obedeciéndolo y ayudando a sus padres y si no conoce a su papá o no vive con ustedes o no es tan bueno como quisiera igualmente respétenlo ámenlo oren mucho por él para que se convierta a Dios en adelante y sea un papá bueno y a todos los niños y jóvenes le decimos hoy que piensen como aquella muchacha que decía en una convivencia de la juventud no está ya en nuestras manos formar a nuestros padres pero si está en nuestras manos formar a los padres de nuestros hijos que somos nosotros escuchemos lo que nos dijeron nuestros obispos sobre el día del padre en el concilio plenario de Venezuela dado que la mayoría de nuestras familias están centradas en la madre con una inexistente ausencia figura paterna será preocupación de la pastoral familiar de la iglesia promover las actividades familiares que destaquen la figura del padre igualmente fortalecer la celebración del día del día del padre también promover los grupos de formación de niños jóvenes y matrimonio dado que como el día del papá decía el papa benedicto que la formación es la verdadera receta y la clave de todo y de aquí en la historia de la iglesia tenemos muchos padres de familia que fueron ejemplares y santos reconocidos pensemos en lo siguiente San José recuerda cuál es la figura de San José un padre modelo San José esposo de la Virgen María y custodio del Redentor San Luis Martín era el nombre del papá de Santa Teresita del niño Jesús Santo Tomás Moro Político y Martín San Isidro Labrador que se santificó con una sencilla vida de familia y trabajó en el campo San Luis Gonzaga Rey de Francia y San Esteban Rey de Hungría y pensemos también en los padres de los últimos papas por ejemplo el papa San Juan Pablo II él decía que tuvo un papá muy bueno y virtuoso de que el mismo papa dio este testimonio a un periodista decía mi padre era admirable el mero hecho de verlo arrodillarse para rezar tuvo una influencia decisiva en mis años de juventud era tan exigente consigo mismo que bastaba su ejemplo para inculcarnos disciplina y sentido del deber era una persona excepcional y lo que han dicho muchos papas mi vida cristiana y mi vida humana se las debo a mis padres en su formación y este gran papa emérito Benedicto XVI en un encuentro de familia ante la pregunta de una niña que le dijo que le gustaría saber algo de su familia cuando él era pequeño como ella y el papa le contestó el papa emérito mi padre nos explicaba las lecturas de la misa del domingo antes de ir a misa todos juntos es decir que el papá del papa Benedicto XVI leía las lecturas del domingo antes con sus hijos después él decía luego en casa éramos muy importante una buena comida todos reunidos en familia todos cantábamos mi padre tocaba la cítara y mi hermano mayor era un gran músico en estos días salió la noticia que el papa emérito Benedicto fue a visitar a su hermano que estaba enfermo y ese es un gran músico y ellos se reunían para cantar con su papá con sus hermanos y cantaban y la pasaba muy bien también hacíamos viajes juntos éramos un solo corazón y una sola alma el amor recíproco que había entre nosotros era grande y así se podía superar las dificultades cuando uno se une en familia cuando se une por lo menos esta pandemia ha ayudado mucho a unirse a la familia algunos dicen echan broma no que las familias se están desuniendo no he escuchado algunos comentarios donde se han acercado más papá mamá y los hijos y por eso el papa este papa tiene toda la razón cuando dice el amor recíproco que había entre nosotros era grande y así se podía superar las dificultades veíamos que la bondad de Dios se reflejaba en los padres y en los hermanos este es el clima de confianza y de amor y éramos muy felices como dice el dicho a donde está el palo está la estilla y a donde está el padre están los hijos por lo que hemos meditado ver a una Santa Teresita hablar bien de su papá ver al mismo San Juan Pablo II y a Benedito XVI hablar bien de sus padres que ellos recibieron buena formación cuando eran pequeños felicitaciones a todos los padres de los que nos escuchan por Radio Natividad y a todos los padres de Venezuela que Dios les bendiga hoy en este día gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén profesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponsus Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles en la plena confianza de saber que Dios cuida de nosotros oremos para que con su ayuda y nuestro esfuerzo diario podamos darle mayor fecundidad a nuestra vida de creyentes digamos todo te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por nosotros y por cuantos en la iglesia han recibido el encargo de hacer ver el reino de Jesús para que vivamos como auténticos discípulos suyos y transmitamos sus enseñanzas roguemos al Señor por quienes experimentan miedo frente a las amenazas y conflictos de la vida para que puedan ser testigos de esperanza y anunciadores de la presencia de Dios en el mundo roguemos al Señor por todos nosotros que tenemos hoy la gracia de nutrirnos de la palabra y de la Eucaristía para que reconozcamos con valentía a Cristo como Maestro roguemos al Señor por todos los niños y jóvenes que se dejan influenciar negativamente por la actual cultura de la comunicación que puedan seguir la luz del Evangelio roguemos al Señor por quienes ejercen una función de autoridad en nuestra sociedad para que sean buenos administradores busquen el bien común y actúen con justicia roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también por la salud mundial por las intenciones de Monseñor Mario Moronta por las intenciones radio natividad y de quien los escucha por la paz de Jerusalén Venezuela y el mundo entero también por los padres difuntos por los difuntos que estamos encomendando en esta Eucaristía y por los padres vivos para que sigan formando y educando a sus hijos roguemos al Señor también por todo lo que por las intenciones de las personas que nos ven y nos escuchan por Youtube por Facebook por Zoom y por Radio Natividad roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos amén te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto 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 de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito bendito por siempre Señor bendito te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor este con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracia Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrarán en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánime el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo osana 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte Nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos De los padres difuntos Que se durmieron a esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítolos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así comaría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y conciernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Amén 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 La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor No soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Vamos a hacer la comunión espiritual Para las personas que nos están escuchando por Radio Natividad Y que no pueden recibir a Jesucristo Sacramentalmente Pero hacemos la oración La comunión espiritual Y decimos lo siguiente Jesús amado Creo que está siempre con nosotros Para apoyarnos en nuestro camino Creo que también está presente En el misterio de la cauristía Para porque nos ofrece Tu cuerpo y tu sangre Bajo las especies De pan y de vino Para nuestro sustento espiritual Señor Jesús Te amo y quiero vivir unido a ti Deseo recibirte En mi corazón Sin embargo No me es posible participar De la comunión sacramental Por eso Hago la comunión espiritual Ven Señor Y toma posesión de mi corazón Y toma posesión de mi corazón Consérvame siempre Unido a ti Y líbrame de pecado Y de todo mal Amén Amén Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Jesús Eucaristía 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 tu presencia siempre viva, tu presencia siempre viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía. Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Tu presencia siempre viva. Le damos gracias al Señor por esta Eucaristía. Hoy, en este domingo, décimo segundo del tiempo ordinario y donde coincide también con el Día del Padre. Pedimos por nuestro papá, por aquellos padres que nos escuchan por Radio Natividad y aquellos padres también de familia que gozan ya de esa dicha celestial. Por eso, bendecimos al Señor en este domingo que nos permitió escuchar la Santa Eucaristía por estos medios, especialmente por Radio Natividad. Y hoy nos invitaba la palabra, no tener miedo, eso es un rasgo característico del cristiano. Y ese miedo lo podemos quitar o desechar siendo humilde, porque el humilde sabe que la fuerza viene de Dios. Humilde y confiado. Poner nuestra confianza, lo que decía hoy la primera lectura, Jeremía, confió en el Señor, confiando porque sabe Dios lo que nos puede faltar. Él sabe cuando estamos enfermos, Él sabe cuando estamos en gracia de Dios. Y con esta mirada confiada y humilde, el cristiano sabe captar y descubrir, en medio de las porquerías del mundo, flores abundantes y preciosas. En el corazón de las personas, incluso la más apartada, la capacidad y buena voluntad. Miremos en el mundo como Dios nos mira. Y esta mirada de amor nos hará descubrir valores que aumente nuestra confianza. No puede ser de otra manera. El mundo es de Dios y debe estar lleno de la bondad de Dios. Cristo nos ha redimido y no puede ser vana la redención, la cruz, los sufrimientos de nuestro Salvador. Por eso el Espíritu de Dios llena el universo y tiene una fuerza transformadora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Eucaristía. Y ayúdanos a no tener miedo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos ha renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, con seno que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifíjame. Cuerpo de Cristo, salve. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, escóndeme. No permita que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. en la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios y la Madre nuestra, por la salud mundial y hoy en especialmente por todos los padres, por los difuntos y por los vivos. Vamos a pedirle a ella que es nuestra Madre, que nos ayude a seguir adelante en esa formación humana y cristiana. Pedimos también por todos los enfermos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos los padres difuntos, conceder al Señor el descanso eterno, y diga para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. 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 Gracias al Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.